Vean nomás, el viscosillo, que agusticidad ahí en la chimenea, vean, porque amaneció el día bien nublado, lluvioso, miren, miren nomás, como sufres viscosillo, miren la chimenea, wow, cuando yo sea grande, yo quiero ser igual que viscosillo. Miren nomás, como sufre, oh, que chulito, me voy a sentar ahí con él, miren nomás, que agusticidad del viscosito, está calientito, chulito, está calientito, que wey, no traigo nada, espérate, dice, que traes, que traes, que me vas a dar, oh, yeah, que chulito. Si está calientito de esta parte, miren, de aquí. Te voy a comprar un colchoncito para que te cuestes aquí, no estés en lo pinche duro, men, oh, qué guapo. Ay, qué bello.